Lo que no me gusta de nada Eso de decirte una cosa por detrás Y puede venir a abrazarte O sea, tan alevoso va a ser el falsismo Lo comentaba que el hijo lo estuvo re más ¿Para qué habla de eso? Es una falta de respeto a mí Que estoy desde el día uno acá Y viene a arrancarme el cuero Y me voy a decirme a estas pibas Yo voy hasta acá nada más por eso ¿Nada más por qué? ¿Qué te dijo? Porque estaba formina ¿Por qué ahí se hacieron? Esas cosas las tienen que hacer en el vivo No puedo ¿Vos te creías que lo vas a decir? Pero me parece que eso es posible para mí ¿Por qué me haces así? ¿Por qué me decís que no soy c***? ¿Por qué me decís que no soy c***? ¿Vos te abandonarás que juego? No, yo me quedo acá Soy así, nene, no me vas a cambiar Ni me voy a venir a educar, nenito Mal que mal ¿Me iré o me quedaré? Que sea lo que Dios quiere o que la gente se me interesa Pero respeta a tu grupo ¿Por qué me estás respetando? Que soy c***? Tenés que enfrentar a la gente Porque está enfrentando a tus compañeros En vez de enfrentar a la gente Si no me decís c*** Si no me decís c***, le contestaré c*** No nos suman a nosotros estos c***, ¿me entendés? Tres tipos que pongan el pecho Unes que no lo pongan Otres que tampoco No sirve, no sirve No sirve, no sirve en el vivo Porque quizás... Tenés un c*** porque ya me agartaste ¿Vos sirve para decirle Sacar la cabeza a la otra? No me da bola ¿Qué está diciendo Mariana? No sirve, c*** ¿Qué dice? No, que está bueno de hablarlo en el vivo Si, yo me lo veo a hablar Más vale que lo veo a hablar Es como un denominador en vos Que nos ponemos a sacar el cuero a alguien Con una razón y un motivo Y va a agarrar y decir Ay, pero no está bueno hablar mal de la gente Por ser humana Eso está bien ¿Eso es un problema? No Sacame la salida de las venas Así que dije, se robaron No, pero te tienes que sacar la salida de las venas ¿Sabés por qué? Empezamos una charla ¿No te gusta algo que digo? Te mordé los labios Empezaba a moverte el pelo como loca Te paraste, sentá, gritá No es la forma humana No me descanses, querido No te descanso, c*** Es la forma humana Me ponen nervioso Como me dijiste mil veces Evidentemente no me entra No me entra Bueno, si no te entra No, no es que no podes, c*** Es acá Siempre el papel de buenita ¿Qué papel de buenita, c***? Papel de buenita Me hicieron mil cosas Papel de buenita Ah, pero este pie es el c*** ¿Qué papel de buenita? Siempre dijiste cosas buenas de la gente Acá adentro nada más Yo voy al grupo Hago lo que puedo 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 Terminan puntuando y terminan gritando Y no sirve, c*** Porque yo me pongo las cafecitas Para meter el pecho Para empujar Para hacer asesinantes Para pusher a uno Pusher a otro Vos querés que me vea Mariano, vos querés que me vea morir Porque no lo hagas por el grupo Te fuiste y no me morí Cada vez que yo te enseño Una virtud de ellos Y un error de nosotros Para que vos veas que hay que cambiar No, decís Pero que me importa Que si nosotros hacemos esto Ellos hacen otro Tenés que fijarte en cambiar vos Trate cuatro meses Y no pude Entonces ahora queda un mes Vos pensás que me voy a cambiar La respuesta es no Yo ya te lo digo No me voy a cambiar Dejá el mar ¿Cuál? Si yo digo tal Pero ellos quedan acá No, no, no Pero me vea como reaccion Como loco Lo que habla Lo que habla Yo me la pasé Vos te reahí Otra vez que hay ¿Vos te veas que decir una cosa? No, no Ya me empezás a quedarme abajo Por qué no Por qué no dejás hablar Tuviste cuatro meses en el juego En los cuatro meses Nunca tuviste un lugar en la gala ¿Por qué nunca tuviste un lugar en la gala? Porque nunca tuviste una discusión En la semana Porque nunca le dijiste nada a nadie En los cuatro meses Y los cuatro meses Era la pibita linda Con los ojos pintados ruggi Y la posera corta Y el amor y la paz y la iglesia Entonces nunca en tu vida Vas a tener un lugar en la gala Es la hora desubicada No, no, no ¿Por qué te enojas? Estás haciendo una broma Pero por qué te enojas ahora Belén Belén Y ahora estás llorando Necesita que lo ayuden Bueno, pero por qué no pedís ayuda En vez de decir Yo quiero que me ayuden Si no hables las cosas Yo no puedo acordarme De lo mío De lo tuyo De lo de ella No, no me molesto No te molesto Si hay cosas que hay que hablar Hay que hablar Actón que hiciste la gala En la gala Un cazajo Lo que yo quiero hacer No te lo voy a contar a vos Pide, no te meta Andate, bocó Tomatela No me estresás No puedo evitarlo Bueno, en este momento Mariano quiere cambiar a Belén A una Belén que llegó hasta acá Por ser como es ¿Ali? O sea, la banco más que nunca No entiendo el concepto de Mariano Porque le está diciendo Que nunca llegó a nada La chica es la única Que ni entró ni salió Nunca tuvo peligro De salir de la casa La habrán fulminado No, todo lo que le digan Pero ella está ahí adentro Ella y Mariano Son las que más duraron De hecho ninguna de las dos Nunca salió a la casa Son las únicas que no salieron Exactamente No están contaminadas Muy buenas No tienen nada de información de afuera Me gusta que se revele Y además lo que no me gusta Es cuando él le dice No llamás la atención en las galas Solamente es culito y pierdita Y tapito No te peleás con nadie La violencia no te lleva a ganar Es totalmente pasivo-agresivo La actitud de él Es totalmente pasivo-agresiva Que se hace el copado Y se le dice todo Como si fuera en forma de chiste Y reacciona a ella Como reacciona después Como en todo ese tipo de situaciones Que en el momento te rehís O reaccionás bien Y después te pones a llorar Y te pones mal Y la idea de Mariano Que él cree Que sabe lo que hay que hacer Me vuelve loca Pero es tremendo el concepto de Mariano Aparte le dice que se pelee Que se pelee Que es la idea de él Sobre Belén Eso es puro político Y tal Me parece que se llevan Y tiene una dinámica Que te gusta verlo Porque no me parece Que sea Pero la piba llora Pero me parece Tiene aislamiento A su montón Y de Belén Lo que recalco Es que lo que le dice Mariano Para mí no comparto El Mariano En que necesita exponerse Belén llegó hasta donde llegó Sin tener que hacer Ningún tipo de pelea Y sin tener que exponerse Pero es la estrategia De los dos grupos O sea El otro grupo dice Usá el tema del maltratador En la gala Que garpa Usá el tema De los valores Por eso digo Entonces Cada uno está armando Una estrategia Lo que tiene Belén Es que dice No quiero ser estratega Si mis principios dicen Que voy a bancar a alguien Aunque esté en el otro grupo Lo voy a bancar Pero Mariano Lo dice Porque la quiere ayudar Porque piensa que es lo que No, no se quiere jodar a él Quiere que haga lo que diga él Piense que es lo mejor Mariano quiere soldados Que trabajen y piensen Como vos pensás Cuando vos haces Lo que te dice el otro Y pensás a partir del otro Y te convertís en el otro Digamos Por lo que te está diciendo el otro El otro te tiene dominado Porque el otro es quien realmente En un momento Para cerrar la idea de Mariano Me parece que Mariano Lo que piensa está mal No corresponde con la realidad Pero lo piensa Y no lo hace para perfectarla Como generalmente pasa No, pero no me sirve Pero lo que dice Pero en un momento le dice A mí no me sirve como algo No, no quiere hacerle mal Pero no piensa En tampoco hacerle bien Creo que lo que quiere Es un acto totalmente egoísta De hacer lo que él quiera No, yo creo que le quiere hacer el bien A mí no piensa en eso Hay una frase que dice Belén A mí me fue muy bien Mientras vos no estabas Claro Me estaba muy bien Mientras vos no estabas Y yo creo que el juego de Belén Es ese Si Belén cambia Hoy por hoy La gente no va a comprar A mí me gusta el personaje de Belén A mí me gusta también Pero perdón ¿Sabes vos sabés que me parece Que no es personaje? Yo creo que Belén No pretende ser otra Que la que es Que por ahí Los otros chicos Digamos Inclusive ustedes En algún momento Han pensado en jugar Con una máscara Algún personaje y tal Yo creo que a Belén No se le vio jugar A ningún tipo de personaje Digamos Me parece que es espontánea Y ella quiere ser Una buena Belén es siempre una tipa Que Es componedora Es como vos Quiero ser buena persona Para mí ser buena gente No hay que quedarle Y ojo Y creo que es buena gente Pero creo que Mariano A pesar de todo Que se la revela La sigue queriendo Por eso van con la tarea Sí, no Mariano tiene que bajar El tupe del trato Mariano está tratando A toda la gente muy alto Viste Hay que bajar un poco Y tratar un poco mejor Porque es un maltrato Constante Muy agresivo En su forma de hablar Está raro Bueno, les recuerdo Que tanto Mariano Como Belén Están en placa Con Florencia Que Florencia Pasó por esa reunión Escuchó la conversación ¿Y? Atención a esto, ¿no? Digo, me parece Que el ego Lo tiene alto Lo tiene elevado Florencia Piensa que Belén Está asustada Vamos a ver Qué dice Florencia Gracias por ver el video